Hacemos malabares con las risas, de una galera sacamos diversión y las historias más entretenidas juegan con vos. En estas vacaciones de invierno, venía a Nuevo Centro y disfrutá de un mega show con magia. Malabares, acrobacias, títeres y muchas sorpresas más. Del 18 al 22 de julio, te esperamos a las 17 horas en el patio de comidas. Siempre hay algo nuevo en Nuevo Centro.